Hola, mi nombre es Gibran Alexis Marfil Márquez, soy licenciado en nutrición y voy a presentar el tema Consumo de lácteos y enfermedades cardiometabólicas, revisión sistemática y metanálisis actualizados de estudios perspectivos de corte, publicado por la revista Current Nutrition Report en diciembre de 2018. Las enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la dieta, como la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular, resultan en una gran carga sanitaria mundial. Datos recientes de 195 países mostraron que los factores dietéticos se han convertido en factores de riesgo muy importantes, contribuyendo a las muertes en todo el mundo. Es imperativo que la comunidad clínica y científica identifique factores modificables que puedan ayudar a prevenir o mitigar estas enfermedades cardiometabólicas. Los alimentos específicos y los patrones dietéticos generales, en lugar de nutrientes aislados individuales, son los más relevantes para las enfermedades crónicas. Los productos lácteos son cada vez más consumidos en todo el mundo, como lo indican las recientes tabulaciones de la Federación Internacional de Lácteos de 2006 a 2013. Se han dado grandes aumentos globales per cápita de consumo de productos lácteos. Especialmente Asia, África y América Latina son mercados en crecimiento para el consumo de los productos lácteos, como se observa en la figura 1. El papel potencial de los productos lácteos como parte de una dieta saludable fue reconocido por varias directrices tanto de países occidentales como asiáticos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se recomiendan tres porciones diarias de productos lácteos, principalmente bajos en grasa o sin grasa. En los países bajos, basado en las guías dietarias, basada en alimentos de 2015, se recomiendan porciones diarias de leche baja en grasa y sin azúcar, yogur y queso para que quepan en una dieta saludable y equilibrada. Las recomendaciones de China y Japón son 300 ml de productos lácteos diarios y dos porciones diarias de leche y productos lácteos respectivamente. Los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur son densos en nutrimentos, como se describe en la tabla 1, para los principales contenidos de nutrimentos en estos productos según las tablas de composición de alimentos holandeses. Como nota, la leche entera aún contiene considerablemente menos grasa que el queso bajo en grasa por cada 100 gramos de producto. El queso contiene un 50% menos de agua que la leche y por lo tanto es más denso en nutrimentos que la leche o el yogur. El queso es relativamente alto en grasa saturada con queso bajo en grasa que contiene 8 gramos más grasa que la leche o yogur bajo en grasa por cada 100 gramos de producto. Los productos lácteos, además de contener diversos nutrimentos beneficiosos para la salud cardiometabólica, como el calcio, el potasio, el fósforo, diferentes vitaminas como la vitamina B2, vitamina B12, vitamina D y vitamina K2, también contiene nutrimentos dañinos como el sodio, las grasas saturadas y los azúcares agregados. Los niveles de vitamina D de los productos lácteos varían de un país a otro según la fortificación. Ha habido una controversia en la literatura acerca de si los productos lácteos tienen un papel prominente en las dietas saludables con un enfoque mayor o menor en los nutrimentos beneficiosos o perjudiciales. En los últimos días. En los últimos 20 años se publicaron muchas revisiones y meta-análisis que resumen las asociaciones entre los productos lácteos y las enfermedades cardiometabólicas. Los productos lácteos con alimentos específicos han recibido mayor atención con controversias y confusión sobre si consumir o no más productos lácteos o productos lácteos más específicos como queso, yogur o leche. Esta revisión proporciona la evidencia científica más reciente sobre los productos lácteos en relación con las enfermedades cardiometabólicas, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovascular. Además de revisar una amplia gama de meta-análisis de estudios prospectivos de corte, identificaron estudios de corte recientes para actualizar estos meta-análisis previos sobre productos lácteos en relación con la diabetes tipo 2, la cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular. Los estudios elegibles se seleccionaron utilizando criterios predefinidos, es decir, diseño prospectivo y datos informados sobre el consumo de lácteos en relación con la diabetes tipo 2, la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Se excluyeron los estudios en animales, niños menores de 18 años y poblaciones de pacientes. Los meta-análisis anteriores se actualizaron con 9 estudios. Se realizaron meta-análisis para la diabetes tipo 2 en lácteos totales, lácteos bajos en grasa y yogur, para enfermedad coronaria en lácteos totales y leche, y para accidente cerebrovascular en lácteos totales, leche, lácteos completos y bajos en grasa, para los cuales se encontraron hallazgos interesantes en los meta-análisis publicados anteriormente. En la tabla anterior, como en esta, se resume una descripción general de todas las revisiones y los meta-análisis recientes y los estudios de corte prospectivos. A continuación, se presentan estas revisiones y los meta-análisis actualizados para la diabetes tipo 2, la enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. La evidencia sobre la asociación entre los productos lácteos y la diabetes tipo 2 a partir de meta-análisis se resumió recientemente por Drouin Chartier y Yuhu. Drouin Chartier resumió los meta-análisis incluidos de trabajo que informaron asociaciones entre varios productos lácteos y diabetes tipo 2, como se ve en la figura 2. Como se observa en la tabla, el consumo total de lácteos y bajos en grasa se relaciona de manera general con un menor riesgo relativo. La mayor asociación inversa se encontró con el yogur. Las asociaciones para los productos lácteos enteros y leche y los productos lácteos fermentados fueron consistentemente neutrales. Los resultados para el queso, sin embargo, difirieron entre los diferentes meta-análisis. Para el total de lácteos, cada ingesta diaria adicional de 200 gramos de productos lácteos se asoció inversamente con el riesgo de diabetes. En los análisis de subgrupos, la asociación inversa con el total de productos lácteos y diabetes se observó solo en estudios asiáticos y australianos, pero no en los estudios estadounidenses y europeos. El yogur tuvo el resultado más sorprendente con una asociación inversa no lineal significativa con la diabetes. En los últimos años, varios meta-análisis o revisiones de meta-análisis han publicado resultados sobre la ingesta de lácteos o tipos específicos de lácteos y enfermedad coronaria. Resumieron las asociaciones de informes de meta-análisis entre los productos lácteos y la enfermedad coronaria. Sobre la base de la evidencia de calidad moderada a alta, el consumo de los productos lácteos totales, productos lácteos completos, productos lácteos bajos en grasa, leche, queso y yogur no mostró asociación con el riesgo de enfermedades coronarias. En 2017, Jill y otros concluyeron que existe evidencia moderada de una asociación inversa con enfermedad coronaria con el consumo de queso basado en tres meta-análisis. En los últimos años, varios meta-análisis o revisiones de meta-análisis han publicado resultados sobre la ingesta de lácteos o tipos específicos de productos lácteos y accidentes cerebrovasculares. En 2011, observamos una asociación inversa no significativa de la leche con el riesgo de accidente cerebrovascular por 200 mililitros de ingesta diaria en un meta-análisis basado en seis estudios de cortes con gran heterogeneidad. En un meta-análisis posterior de Hu y otros, según el consumo de lácteos y el riesgo de accidente cerebrovascular, la asociación no fue lineal. En 2016, se agruparon 18 estudios de 11 países que incluyeron 762.414 personas. En este, se demostró que un incremento de 200 gramos de la ingesta diaria de leche se asoció con un riesgo 7% menor de accidente cerebrovascular. En ese mismo estudio y en el de Chen, se encontró que la ingesta de queso se asoció inversamente con el riesgo de accidente cerebrovascular por 40 gramos al día. Esta asociación no lineal también se observó en este meta-análisis. Aunque este análisis y la reducción del riesgo fue máxima de 25 gramos por día de queso en adelante. En 2016, John Chartier y otros resumieron los meta-análisis sin incluir este sobre seis diversos productos lácteos y accidentes cerebrovasculares. Tres concluyeron que el total de productos lácteos se asoció inversamente con el accidente cerebrovascular, mientras que se informaron nueve estudios a asociaciones neutras. También encontraron que por 200 gramos al día de productos lácteos totales y el queso se asociaron con un menor riesgo de accidente cerebrovascular. Desde el meta-análisis anterior, se han agregado dos nuevas cortes, de Pragman y Tile. Todos los resultados de la leche fueron similares a nuestros hallazgos anteriores. En los nuevos estudios no se presentaron datos nuevos sobre el queso. Los investigadores de la Corte Pure publicaron datos de productos lácteos en relación con la mortalidad por incidentes de cualquier causa en nueve años, eventos importantes de enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovascular, fatal y no fatal, en 21 países de los cinco continentes. En general, el consumo de lácteos se asoció con un menor riesgo de mortalidad y accidentes cerebrovasculares, pero no se encontró asociación con infarto de miocardio. Con respecto a la asociación entre el yogur y la diabetes, podrían jugar un papel las bacterias probióticas, que se ha informado que reducen el colesterol en la sangre y tienen los posibles efectos sobre la microbiota. Con respecto a la asociación entre la leche y el accidente cerebrovascular, se ha demostrado previamente que los minerales como el calcio, el potasio, disminuyen la presión arterial. No se pueden detectar los efectos diferenciales para el yogur alto o bajo en grasa o la leche. Las pautas dietéticas tradicionalmente se centraban principalmente en las grasas saturadas, en los productos lácteos y sus efectos de aumento de lipoproteínas de baja densidad. Sin embargo, el vínculo entre las fuentes de alimentos de grasa saturada y enfermedad cardiovascular es más complicado, porque las fuentes de alimentos de grasa saturada contienen una serie de ácidos grasos saturados e insaturados, cada uno de los cuales puede afectar de manera diferente el metabolismo de las lipoproteínas, así como contribuir con cantidades significativas de otros nutrimentos, que pueden alterar el riesgo de enfermedad coronaria. La evidencia reciente mostró asociaciones más beneficiosas con la enfermedad cardiometabólica para los ácidos grasos saturados de los productos lácteos que los ácidos grasos saturados de la carne. Un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios que estudió el efecto del consumo de queso en los lípidos sanguíneos y las lipoproteínas encontró que el queso causaba un colesterol total más bajo, el colesterol LDL y HDL, en comparación con la mantequilla, a pesar de una proporción similar de ácidos grasos saturados, ácidos poliinsaturados. La mantequilla no se asoció con enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Sin embargo, un estudio reciente de observación en mujeres mostró que sustituir la mantequilla por margarina de tina una cucharadita al día se asoció con un riesgo límite menor de infarto de miocardio, lo que es consistente con lo que se ha encontrado para los análisis de sustitución de ácidos grasos. La potencial asociación protectora de la margarina de tina puede ser explicada por su menor proporción de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans y mayor proporción de ácidos grasos moniinsaturados y poliinsaturados en comparación con la mantequilla. Actualmente, no hay estudios clínicos aleatorios con productos lácteos como la intervención principal con periodos de seguimiento lo suficientemente largos como para que se puedan estudiar los puntos finales de la enfermedad cardiometabólica. Resultados de los estudios clínicos aleatorios a corto plazo con efectos de los factores de riesgo cardiovascular fueron en gran medida consistentes con los grandes estudios prospectivos de cortes que evaluaron las asociaciones entre los productos lácteos y las enfermedades cardiometabólicas como se resume en esta revisión. Se necesitan estudios clínicos aleatorios bien diseñados con intervenciones a largo plazo para confirmar estos efectos en los puntos finales de la enfermedad cardiometabólica. En los metaanálisis actualizados, una mayor ingesta de leche se asoció inversamente con el riesgo de accidente cerebrovascular, pero no con el riesgo de enfermedad coronaria o diabetes tipo 2. Asociaciones inversas más fuertes para la leche y el accidente cerebrovascular fueron encontrados en las poblaciones de Asia frente a las occidentales, pero esto debe investigarse más a fondo o con más muestras de población asiática. El queso no estuvo relacionado con la diabetes, lo que está en conflicto con algunos de los metaanálisis anteriores según los estudios que se incluyeron. Se encontraron resultados más sorprendentes para el yogur y diabetes tipo 2, pero este hallazgo también podría deberse a comportamientos más saludables asociados a los consumidores de yogur. Las investigaciones epidemiológicas futuras deberían centrarse en una consideración más cuidadosa de los factores de confusión y las dietas de reemplazo. La distinción entre el queso y yogur alto o bajo en grasa o leche y yogur con o sin azúcares agregados no es posible con la literatura actual. Evidencia adicional de ensayos clínicos aleatorios y otros diseños de estudios deben integrarse con estudios epidemiológicos convencionales para investigar nuevos mecanismos y causalidad. Conclusión personal. Dentro de los grupos lácteos evaluados, leche, yogur y quesos, hace falta estudios comparando diferentes versiones dentro de los mismos grupos lácteos, ya que difieren en su composición y además tomar en cuenta los hábitos de alimentación a la hora de evaluarlos, ya que los diferentes alimentos pueden influir en el efecto de los lácteos. De manera general, se puede considerar que la inclusión de lácteos en la dieta forma parte de un estilo de vida saludable, ya que se encontró que tiene relación inversa con diferentes enfermedades cardiometabólicas, siempre y cuando se consuman en porciones adecuadas, como lo respaldan diferentes metanálisis. De igual manera, hace falta más estudios de este tipo en población latinoamericana, ya que la mayoría se ha realizado en poblaciones norteamericanas, asiáticas y europeas, para que las recomendaciones sobre su consumo sean más específicas en este tipo de población.